Música Bueno, vamos gracias a Dios como siempre por estar esta mañana aquí para hacer algunas reflexiones siempre que nos permitan seguir avanzando en el modelo cristiano, socialista, humanista despejando, como diría Bolívar, la incógnita del hombre la incógnita del hombre en libertad la verdadera libertad la verdadera libertad recordemos y hoy porque el tema de hoy es la ética cristiana recordemos que Lucifer se viste de ángel de luz y vino fue a mentir a engañar y a destruir nosotros hemos estado reforzando el tema familiar y yo no descarto el tema histórico yo he leído aquí el discurso de angostura donde Bolívar propone a la Biblia como ley de la república eso está ahí en el discurso de angostura basta leerlo he leído aquí todos los pensamientos y cartas escritos de Bolívar donde demuestra su carácter profundamente cristiano humanista la única verdad que ha permanecido en el tiempo es esta verdad queridos compañeros de esta santa palabra que yo cargo aquí y yo no sé si es ética este mi Biblia de estudio rayada está bastante rayada mira por aquí ahí no se ve mucho la parte que está rayada que es la parte que vamos a ver y no no voy a decir que no peco y que soy un santo yo siempre he dicho que uno antes de acostarse como he aprendido yo en mi iglesia uno debe arrepentirse siempre pedir perdón a Dios en esa oración vespertina como aprendí yo por eso es lo importante de ir a congregarse en esa oración vespertina donde uno dice bueno en paz me acostaré reforzada por un salmo y así mismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir confiado salmo 4.8 de vida acompañada de perdón a nuestras ofensas como nos enseñó el Padre nuestro enséñanos a orar le preguntaron a Jesús enséñanos a orar y él dijo bueno esta oración aquí está y nos dio una estructura de la oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase a nosotros tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo el pan de cada día dándonos hoy perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y esta oración la van a hacer todos los días porque porque todos los días el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar y repito se viste de ángel de luz pero también decía yo que la única verdad que ha permanecido en el tiempo es esta y que nadie ha podido rebatirla las plagas de Egipto existieron si lo demostraron los científicos el diluvio existió si está demostrado científicamente y no han podido con esta verdad ahora lo decía yo temprano Dios no nos ama como somos eso hay que saberlo decir nos ama a pesar de lo que somos pero no como somos no yo soy un borracho y Dios me ama así borracho como yo soy no a pesar de que soy borracho Dios me ama estoy poniendo un ejemplo si es decir Dios ama al pecador pero aborreza es el pecado y uno tiene también aprender a amar al pecador pero si yo sé que algo está malo y podemos ser amigos y yo por eso no te voy a odiar somos amigos yo sé que tú andas en cosas malas y yo te acepto pero te lo digo hermano mira apártate de esto apártate de esto apártate de esto yo soy tu amigo pero si tú estás en ese camino yo no te puedo acompañar pero aquí tienes un amigo y te lo digo porque te amo porque tenemos que amar a nuestro prójimo es lo que dijo Simón Rodríguez los seres humanos no están en el mundo para entre destruirse sino para ayudarse Bolívar repito propuso a la Biblia como la idea de la república Bolívar en el discurso de angustura dice este es el único libro dice Bolívar que sirve para transformar a los hombres y luego dice tan sublime tan santa es un diluvio de fuego en Constantinopla y el Asia entera aldería en llama si este libro de paz el Asia entera aldería en llama porque Dios es amor pero también es fuego consumido ¿no? y hoy como vamos a hablar de la ética cristiana miren estamos a qué a menos de 40 días cariño compañero de la campaña presidencial a menos de 40 días de la campaña presidencial la gente tiene que tener conciencia y esta es una opinión muy personal cuidado el imperio norteamericano su conducta miren todo venezolano todo 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 completamente todo y no es que tengamos algo en contra del pueblo norteamericano es de su gobierno y sus élites satánicas por así decirlo que pretende dominar al mundo y plagar como dijo el libertador en su visión a la América de miseria en nombre de la libertad vean como se disfrazan y ellos hablan de democracia y de libertad y de no sé qué cosa pero en la práctica no es así compañero yo aquí hemos desarrollado el tema del plan Cóndor un plan diseñado desde los Estados Unidos y formaban incluso a sus militares en la escuela las Américas de tortura y de mil prácticas y después cómo quedó el pueblo chileno cómo quedó el pueblo de Brasil porque lo explicaron en casi toda la cómo quedó el pueblo argentino cómo quedó Guatemala después de la derroca de Jacobo Albert cómo quedó Panamá después de la muerte de Omar Torrijos cómo quedó Ecuador después de la muerte después de la muerte de Jaime Roldo y pare usted de contar si no revisamos esa historia podemos estar cometiendo un error hay que estar claro más allá digo y estudiemos no crean en mí pero pongamos el pueblo venezolano va a elegir su propio destino pero el pueblo venezolano no imposicione jamás lo vamos a hacer y quiero hablar de la ética cristiana precisamente por eso la ética cristiana tiene sus principios y están allí no se flexibilizan no Dios dice ¿quiénes no entrarán al reino de los cielos? y es claro y eso está allí pues ah que yo respete tu forma de ser que yo sea tolerante que yo te ame como te ama Cristo o como nos ama Cristo a pesar de lo que somos pero no tal como somos no tal como somos mi religión es la cristiana protestante evangélica pero yo respeto a los católicos lo respeto pues no comparto muchas cosas con ellos yo respeto a los que tienen otro tipo de religiones de creencia pero no comparto su visión y le digo si tú quieres venir a Jehová al Dios tienes que seguir el camino de Jesús porque él lo dijo aquí está él dice yo Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino dice Jesús y no hay otro no hay otro nombre dado a los hombres aunque podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús no se invente más nombre yo no ando condenando a nadie digo mis verdades de todas maneras como yo siempre he dicho el Espíritu Santo cuando Jesús se fue dijo y dejaré con ustedes al Espíritu Santo y él esa persona que yo voy a dejar que es el Espíritu Santo los guiará a toda verdad así de sencillo es la palabra de Dios a veces nos complicamos y Dios dijo ama a Dios sobre todas las cosas y ama en que se resume toda la ley el Señor ama a Dios sobre todas las cosas y a tu próximo como a ti mismo por eso nosotros alabamos a Dios a nada más la gloria toda es de Dios y miren lo que dice Bolívar hablando de la gloria toda es de Dios para que veamos el video Bolívar dice en uno de sus discursos la única libertad que no debe consentirse en una república es la libertad de la lisonja esto yo lo he leído varias veces aquí porque esta establece una escuela fatal donde se pierde toda noción de moral y dignidad es peligroso todo aquel que elogia sistemáticamente a los hombres que elogia que alaba sistemáticamente a los hombres para nosotros los cristianos la gloria de Dios de más nadie y dice él mismo en su palabra que él no comparte su gloria con nadie pero como quiera que sea porque es una responsabilidad nuestra alertar como lo hacía Bolívar cuando dijo ya veo esta vasta región coronada por el cetro en la justicia mostrar al mundo antiguo la majestuosidad del mundo moderno pero fijemos especial la atención sobre los peligros que acechan a la revolución las ambiciones humanas y todo aquello pero es peligroso dice el libertador todo aquel que elogia sistemáticamente a los hombres tenemos que estar claro para mí para este humilde soldado todo venezolano tiene que ser antiimperialista antiimperialistas antiimperialistas Jesús vino a la tierra a transformar a hacer una revolución y no vino a abolir la ley porque el mismo lo dijo yo no vine a abolir la ley vila que se cumpla pero nos enseñó cosas distintas no yo te he dicho que ames a tus enemigos no te digo que si ese fue Jesús el que vino y cambió mil cosas porque vino para que Dios no destruyera nuevamente al mundo envió a su hijo a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y ahora estamos por la gracia pero esta es mi verdad sin menoscabo de las otras creencias que la respeto alguien puede venirme aquí mire yo practico no sé qué cosa que yo soy practicante yo lo respeto estoy obligado a respetar como cristiano pero también estoy obligado a defender mi verdad y para mí la verdad es Jesús es Jesús veamos el primer video del comandante Chávez para entrar en el tema de la ética cristiana aquí no estamos para hacer riquezas personales aquí no estamos para usufructuar en beneficio nuestro ni de nuestros familiares o amigos no aquí estamos nosotros para darlo todo la vida si hubiera que darla por esta tierra ya basta de tantas traiciones esta tierra tiene que terminar de parir una patria chave radical esta historia es larga cuando la patria paría el parto no terminó quedó latente ella por aquí pasaron ejércitos María a caballo a pie Bolívar pasó por ahí cuando venía de allá de angostura se consiguió con paes se unieron por fin y por aquí se fueron por mantecal pasaron por aquí está la barretera es una canción que canta Cristóbal Jiménez como que dice María y hoy está perdido yo venía del alto a cubrir camiando por la rivea y dirige el río Matillure depende de una luna que llama la barretera ya está por aquí sigue rumbo a Guasimal a las que serás del medio en donde el catirepae con los bravos apureños defendió la gran batalla la calceta urollanero pero que pasó después no hubo patria y entonces ahí comenzó comenzaron las marramuncias ¿saben por qué? se repartieron se repartieron al padre Bolívar lo echaron Nicia porque el padre Bolívar quería patria y revolución o quería revolución y patria porque primero la revolución después de la revolución como resultado de la revolución viene la patria entonces lo echaron lo echaron y sus compañeros sus compañeros se repartieron los pedazos de lo que ha debido ser la patria ¿tú sabes quién fue dueño de esto? pae por eso Bolívar allá en el hablando caminando por allá lleno de amargura le decía aquel viejo coronel Perú de la Croá le decía pae que guerrero pero que ambicioso que ambicioso y después después fue dueño de esto alguien fue también un gran guerrero al final de su vida quizás trató de reivindicar José Laurencio Silva José Laurencio era cuñadito de Simón del padre Bolívar que casó con una hermana y lo vio morir en Santa Marta pero a los pocos años era dueño de esto se sumó al reparto regresó dejaron a Bolívar por allá sin tumba se reconcilió con pae y le dieron este ato al gran José Laurencio Silva de los mejores lanceros se hicieron rico y después José Laurencio le vendió esto a aquella que fue mujer de Paez Barbarita Nieves y esto lo heredaron los hijos de Paez ahí están las escrituras los escritos ahí están si uno sacara una gota y los probara seguramente serían amarras esas letras porque todo eso recoge la gran traición al proyecto de Bolívar que quería libertar a los esclavos y aquí siguieron los esclavos igualitos y todavía estamos libertando a esclavos en estos latinos ¿verdad? ahí están aquí estamos es la misma batalla es la misma guerra pero hay que tener conciencia mis compañeros y mis compañeras porque la marramuncia viene de lejos igual pasó con Zamora y cayó muerto y casi todos sus compañeros terminaron ricos dueños de asientos ¿eh? Mamblán Falcón etcétera Zamora quedó enterrado o pochal de San Juan esa historia no debe repetirse aquí estamos nosotros y aquí en esta sabana deberíamos jurar patria o muerte nosotros venceremos ahora sí es verdad que venceremos sobre esta tierra heroica guajada guajada de heroísmo de sudor y de sangre hay que jurar aquí no estamos para hacer riquezas personales aquí no estamos para usufructuar en beneficio nuestro ni de nuestros familiares o amigos no aquí estamos nosotros para darlo todo la vida si hubiera que darla por esta tierra ya basta de tantas traiciones esta tierra tiene que terminar de parir una patria esta tierra tiene que terminar de parir una patria en que coyuntura estamos por eso repito a pocos días menos de 40 días de esta nueva elección de concretar y seguir construyendo un modelo social que inició con mi comandante Chávez y que ha encontrado en el camino mil traiciones mil traiciones como le pasó a Bolívar como le pasó a Zamora lo dice aquí en el video nuestro comandante Chávez dice bueno habla de Páez en el diario de Perón de la Croix y establece allí lo guerrero que fue mi general pero también lo ambicioso que era mi general por eso la ética cristiana tiene que entrar a transformar a los hombres habla incluso de Laurecio Silva su cuñado como lo explica allí el video mi comandante Chávez pero que se sumó al reparto de la tierra dice sus compañeros se repartieron la patria los compañeros de quien de mi general Bolívar y luego Zamora y como terminaron los compañeros de mi general Zamora por eso miren hombres virtuosos en república que esta es la palabra de Dios para todo a esta palabra no se le escapa nada éxodo 18 14 viendo al suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo que es esto que haces tú con el pueblo porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde para consultarle al pueblo todo había que consultarle todo a Moisés y de acuerdo a los principios cristianos Moisés tomaba la decisión bajo los lineamientos del Cristo Redentor de nuestro Dios pues de Jehová y luego dice viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo le dijo y entonces mire y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios lo que es correcto lo que no es correcto Dios mío es correcto esto es correcto tú estás de acuerdo a tus principios por eso bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová está de acuerdo Dios con esto repito y Moisés respondió al suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asunto vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces defallecerás en todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo estás tú con el pueblo delante de Dios y someteré tú a los asuntos de Dios enseña a ellos las ordenanzas y las leyes muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia y pueblos en el pueblo por jefe de millares centenas cincuenta y de diez es decir son las formas de gobierno que tenemos en la actualidad hoy en el mundo de aquí vienen esas formas de gobierno para gerenciar pues pero escoge hombres virtuosos despojados de toda avaricia hombres virtuosos en república de donde vendrá ese pensamiento de Simón Rodríguez de donde vendrá ese pensamiento de Bolívar moral y luces son nuestras primeras necesidades de donde vendrá el pensamiento del comandante Chávez no habrá revolución si no tocamos la fibra moral de la nación ahora nada parte de cero necesario que sigamos avanzando avanzando buscando la historia buscando la sabiduría de Dios aquí la ética cristiana para avanzar en el modelo que comenzamos a construir hace más de 20 años es necesario es vital ah que tengamos libros teóricos aquí yo tengo yo leo a Marx a el compañero Mariatigui Carlos Mariatigui y leo a Marx también y leo al Che y leo a Ludovico Silva esta vez Ludovico Silva aquí está ve soberanía política independencia económica aquí está Carlos Mariatigui y todo eso lo pongo aquí es lo primero Dios y luego vamos construyendo aquí pero los principios están intactos los principios de Dios están intactos vamos a una pausa y al regreso seguimos reforzando el tema de la ética cristiana con lo que acontece con el camino que hemos emprendido que debemos seguir construyendo bajo la dirección de un Cristo Redentor y ponernos todos pero cuidado que nos dejamos engañar cuidado no nos dejemos engañar y entonces después saquen las garras los problemas de los venezolanos repito los resolvemos los venezolanos no hay imposiciones del imperio norteamericano que Dios tenga misericordia de ellos que han sacado a la Biblia de sus escuelas que olvidaron como dicen algunos de los principios y que han confundido la palabra de Dios y que Dios supuestamente les dijo que esto era bello y que hay que dominar y que hay que y detrás de ese disfraz pretenden venir aquí ¿no? a imponer cosas a imponer modelos sigamos avanzando sigamos avanzando sigamos avanzando sigamos avanzando pero no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar vamos a una pausa vuelve a tu campo de tu piel que el pueblo manso ya escondarás vuelve a tu campo ¡Ey! Bueno estamos de regreso hoy hablando de la ética cristiana es vital el comandante Chávez lo dijo lo dijo mi general en jefe Jacinto Pérez Alcay en ese gran libro en Cristo y en Bolívar mi alma pintada en el papel en Cristo y en Bolívar los fundamentos cristianos de esta revolución ¿eh? pero repito los principios cristianos no se flexibilizan no ¿eh? bueno pero aquí está mi esposito que estoy ahorita en una academia por allá escribiéndome o sea no me está viendo pero bueno por aquí estoy viendo una serie de cosas bueno decía yo que los principios cristianos no se Dios aborrece el pecado pero ama al pecado y cuando el pecador viene tiene que dejar de hacer esos pecados a una mujer samaritana pecadora Dios le dijo está bien ven toma pero vete y no peques más eres perdonada pero vete y no peques más hay que apartarse de todo aquello que no te de acuerdo con los principios de Dios y segundo esto lo digo con mucha responsabilidad tenemos que seguir construyendo este modelo satanizado atacado no es el imperio debo insistir en esto quien va a venir a darnos lineamiento no yo en lo personal lo digo con toda la responsabilidad de un soldado bolivariano no puedo entender como un venezolano pide sanciones y bloqueo para su pueblo o invasiones eso no lo justifica nada nada justifica esa acción nada compañeros y podemos discutir con argumentos históricos y entendemos como decía mi comandante Chávez que tenemos errores y muchos muchos y corregirlos y salir a dar la batalla por un pueblo ¿ves? yo veía al comandante presidente Nicolás Maduro ayer en Varina linda Varina la Varina del comandante Chávez y esta campaña ha salido pues como todo candidato a recorrer la patria y a convencer a aquellos que por cansancio por el desgaste de la guerra eso pasa flaquean desmayan se rinden ¿eh? pero hablaba de algo bien importante el comandante presidente ayer allá en Varina mi comandante presidente Nicolás Maduro decía yo vine y vi la carretera llena de huecos escuchando al pueblo comandante presidente yo digo lo que decía mi comandante Chávez ¿por qué tiene que ir el comandante presidente y darse cuenta de eso? ¿dónde están los alcaldes? ¿dónde están los gobernadores? ¿qué se ha hecho? por eso yo insisto he insistido y lo he puesto aquí lo he dicho mil veces con mucha humildad y respeto a quienes gobiernan a quienes dirigen que toda alcaldía debe haber una sala situacional desde el punto de vista como lo hacemos los militares cuando vamos a hacer una operación militar una sala situacional y atender todos los días los problemas y no dejar como decía mi comandante Chávez que se acumulen atenderlos todos los días porque para eso usted eligió esa carrera de servicio si no no la elija compañero si es por hacer riqueza por congraciarse por quedar bien con todo el mundo no entre a esa carrera de servicio es una carrera de servicio y para eso tenemos que tener la ética cristiana para no dejarnos envolver envenenar seducir porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece yo decía el día lunes que yo en una reflexión profunda dije Dios mío esto va de acuerdo a tus principios si no es así no lo hago más no, no, mira no, todo tengo que analizarlo desde el punto de vista de mi Cristo redentor y si no hay los recursos tiene que elevar la novedad como decía yo cuando he explicado aquí una y mil veces el tema de las salas situacionales y he puesto el tema de Villa de Cura Villa de Cura municipio ¿cuántas parroquias? siete parroquias cada parroquia debe reportar todos los días su problema y de ahí delegar como decía Moisés como le dijo el suegro Moisés delega hombres virtuosos despojados de toda avaricia para que te ayuden a gobernar Moisés hombres virtuosos hacemos república ahora es una lucha que estamos dando repito para elegir con conciencia los destinos de esta patria y no dejarnos engañar por falsos ofrecimientos más allá de las dificultades porque hay quienes aprovechan situaciones errores nuestros los aprovechan para satanizarnos después de que tanto hemos avanzado y bueno y que sea en el tiempo este Cristo redentor que nos ayude a ir despojando de viejos vicios como decía mi comandante ya en una de sus últimas entrevistas que aún perviven wow que lucha la lucha más fuerte es la lucha por los principios la lucha es contra un modelo el peor enemigo de la revolución decía Mao Zedong es el burgués que todos llevamos por dentro pero eso es solo posible derrotarlo con Cristo cuando Cristo vive en nosotros y nosotros somos temerosos de Dios entonces no nos dejamos seducir por avaricia y cuantos vicios y cuantas cosas y ambiciones y lujos y mil cosas que al final como decía el rey Salomón vanidad de vanidad de todo es vanidad todo es vanidad no hay nada más hermoso que servir y hay que vivir con dignidad porque hay que analizar las cosas en su justo contexto todo tiene que ser analizado estudiado de verdad de verdad porque como decía el mismo Bolívar al final tenemos que entregar cuenta a Dios quiero dejar todas mis cuentas corrientes dijo el libertador todas porque al final debo mi reputación temerosos de Dios para luchar contra viejos vicios y cosas que nos meten para corromper a nuestra juventud vanidades no sé qué cosas y el lujo y la vanidad y la fiesta y mil cosas y yo no estoy diciendo que no nos divirtamos no que no salgamos paseo con la familia la playa mil cosas miren aquí no debe haber se hablaba de lucha de clases pero tenía que llegar el día decía mi comandante que acabemos con la lucha de clases veamos el video la única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios aquí no hay media tinta con esa burguesía apátrida con esos grupos fascistas no hay acuerdo posible no hay acuerdo posible acuerdo posible de una lucha profunda una lucha de clases carlos marx tiene razón toda la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clases además vamos a decirlo ¿quién es el patronaki? ¿quién es el que manda? usted Cristo murió en la cruz como producto de la lucha de clases bolívar que nació en la clase rica se pasó para los pobres hay una lucha que se repite en la historia si no ofresores contra oprimidos el asunto es saber de qué lado estás y murió también crucificado pero murió en su ley murió en su ley leal a sus principios paes que nació pobre pobre brincó la tabanquera y se pasó para los ricos y murió en su ley murió rico murió rico pero traidor cada quien escoja el bando esto es una lucha de clase no hay conciliación posible cuando se trata de una revolución verdadera esa es la única manera de profundizar y de fortalecer una revolución como la revolución venezolana cada quien escoja cada quien escoja cada quien escoja más claro no canta un gallo hablando de gallo más claro no canta un gallo yo voy a mi gallo pinto no el gallo en la barrera yo voy a mi gallo pinto vamos a una pausa y regresamos con más de artillería bolivariana activo martes activo martes activo martes Estamos casi en la parte final Ya del programa Miren este audio que me mandó un querido televidente No conozco el nombre del compañero Yo voy a mi gallo pinto Buenos días mi coronel Que bonito, que hermoso programa Que está lanzando hoy Que buena reflexión Interesante, de verdad que si Los felicito hermano coronel Cuanto quisiéramos Porque usted no pudiera A repetir nuevamente ese programa De verdad que si Mil felicidades por ese programa hermano Dios lo bendiga, amén y amén Miren No nos dejemos engañar He dicho yo aquí Por cuentos de sirena Sigamos construyendo este modelo Que es difícil, que es duro A nosotros nos declararon Una amenaza extraordinaria, inusual Para el gobierno de los Estados Unidos Nada más Nada más semejante locura Nosotros, el pueblo de Venezuela Una amenaza Bueno si a su modelo Diría mi general en jefe Jacinto Pérez Alcai A su modelo Porque hemos decidido Darnos al gobierno Que más nos convenga Y eso amenaza Bloqueo Amén De otros vicios que aún perviven Y que nos hacen mucho daño Es una verdad Es una verdad Pero sigamos avanzando Querido compañero Vaya que nos ha tocado duro El pueblo venezolano El pueblo venezolano No tiene parangón De un pueblo Que haya resistido tanto En estos días estaba escribiendo el tema De la batalla de Carabobo Reflexionando Si no hay alguna reflexión De la batalla de Carabobo Y fue una resistencia Entonces yo empecé Mi escrito Hablando de un continente Hablando de un pueblo Y hablando de un hombre Y hablando de un destino Un continente El suramericano Un pueblo Venezuela Un hombre Bolívar Un destino La grandeza Bajo la dirección de Dios Como dijo el mismo libertador Él dijo Yo no he hecho ni bien ni mal Fuerzas irresistibles del cielo Me llevaron a los sucesos Atribuírmelo Yo sería darme un don Que no merezco Le dio la gloria a Dios En el manifiesto de Carabobo Lo que dice Yo Querido compañero Yo solo soy un instrumento Escogido por Dios Para darles la libertad Yo juro que el libertador O muerto Dios Concede la victoria La constancia Es Dios No es Bolívar Por eso dijo Yo hubiese valido algo Si me hubiesen alabado menos Y tengo que decir esto Desde mi angustia bolivariana Para que tomemos conciencia Y no nos dejemos llevar Más allá de los problemas Que tengamos Miles Llegará el momento En que Dios escogerá A los hombres virtuosos Que necesitamos Para seguir avanzando En este modelo Cristiano Socialista Verdaderamente humanista Nuestra revolución Es cristiana Y hay que mantener Los principios Y nosotros no lo hacemos Exclusión de personas Pero si decimos Mire Hay que apartarse De lo malo Yo te recibo Y te acepto A pesar de lo que eres Pero no como eres Eso tenemos que aclararlo Porque los principios Son los principios No se venden No se negocian No se flexibilizan Los únicos principios Que son universales En el mundo En la ética moral Vienen los principios De aquí No robarás No matarás Son los principios Que están aquí Estos principios Son universales Miren por aquí Miren lo que yo tengo Por aquí Rapidito para leer Esto rapidito El tiempo se me fue ¿No? Miren Leo esto rapidito Mira aquí está ¿Ves? Por ejemplo En Daniel 9 Daniel 9 Del 16 al 17 Dice Oh Señor Dice Daniel Conforme a todos Tus actos de justicia Apártese ahora Tu ira Y tu furor Sobre tu ciudad Jerusalén Tu santo monte Porque a causa De nuestros pecados Por la maldad De nuestros padres Jerusalén Y tu pueblo Son el oprobio De todo De todo un derredor De nuestro Ahora pues Dios nuestro Oye nuestra oración De tu siervo Y su ruego Y haz que tu rostro Resplandezca Sobre el santuario Asolado por tu amor Del Señor Busque por aquí Ahorita El tema de Moisés Y mirese Además Le dice a Moisés Me estoy retotrayendo Escogerá entre todo El pueblo Hombres capaces Temerosos de Dios Hombres veraces Que aborrezcan Que aborrezcan Las ganancias Deshonestas Y pondrá Sobre el pueblo Como jefe De mil De cien De cincuenta Quienes gobiernen Quienes dirijan Es vital Que quienes estemos Al frente Demos el ejemplo De temor a Dios E inculquemos Eso A nuestro pueblo Para seguir avanzando En la construcción De este modelo Que iniciamos Hace más de 20 años Pero bueno Habían muchos Viejos vicios Como dice el comandante Chávez Que aún perviven Viejos vicios Que aún perviven Todavía Por eso La alabanza Es a Dios No a los hombres Como dice Bolívar La única alabanza Que no permito Es la alabanza Sistemática A los hombres No somos nada Sin Dios Lo dice la iglesia Lo dice Gálatas 6.3 El que cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Porque somos la nada Sin Dios No somos nada Es Dios El que debe dirigir Nuestro destino Y nosotros Simplemente somos Instrumento Del altísimo Pidamosle a Dios Ser instrumento De su amor De su paz De su palabra Para concretar Este modelo social Primeramente cristiano Del Cristo Redentor Repito Si mi pueblo Se humillare Y clamare Yo oiré su voz Y sanare su tierra Los principios cristianos Para evitar Tantas traiciones Tantas ambiciones Tantas cosas Y seguir avanzando En este modelo Que hemos decidido Construir Repito Hace más de 20 años Pero cuidado Pero cuidado Alerto también No nos dejemos engañar Alerto Podemos tener discusiones Podemos tener diferencias Discutamos Con argumentos Y sobre todo Más a los argumentos Con nuestras acciones Que deben ser vitales Para seguir avanzando En la construcción De este modelo Que iniciamos hace más de 20 años De esta patria Cristiana y socialista Nos despedimos